De allá del Parque Enriquillo, antes yo la recogí, ni el boleto me dio, la mitad del boleto. La hueva del Parque Enriquillo. Del Parque Enriquillo, que me trae de la calle El Sol, aquí a buscar a Patilla. ¿Y a qué compañero para que no sea el huevo? De ahí del Parque Enriquillo, frente a frente. ¿No tiene el nombre de...? No sé, nada mío, yo venía dos. Yo te veo ochenta veces a ti, yo no te veo bien, yo no sé el de tu casa. No, yo sé. Porque a mí me dio esa cosa. Entonces, la hueva lo tiró a usted. Me tiran a él, para acá, no sé por cómo. ¿En qué sitio usted se montó la hueva lo tiró allá? Allá, en el Parque. ¿En el mismo Parque? En el mismo Parque. Compramos la tatilla, que vale trescientos treinta y dos pesos. Espérate. A la ley de vuelta. En la calle El Sol, de Santiago. Justamente frente a qué negocio en la calle... En el negocio que hay ahí, que se llama Plaza Lama. En frente a Plaza Lama, en la calle El Sol. Usted no recuerde el color de la hueva, ni nada de eso. Yo te veo ochenta veces, yo no sé. Yo ni a comió tampoco. Pero más o menos, más o menos, un ratico usted recordará. Sí, no, porque ya yo me bebí la patilla. Ok. Ya yo estoy mejorando, yo lo que quería llegar era... Pero ya yo tengo que dormir en la calle, porque ya... No, hombre, yo también te voy a saciar. A lo que ha llegado esta sociedad, de que tiran a una gente de una hueva. Una hueva, no sé si me pare, porque yo tengo un niño que le dio una vez. Un ataque de pide. Dios es grande, Dios es grande y poderoso. ¿Y quién quiere estar así? No, venga, la mano, limpia. Que él, la hueva, donde venía, porque le dio el ataque de pide, se lo tiró. ¿Quién tiró? Y supuestamente, yo lo que quisiera... ¿Y cómo está él? Lo poco que yo no puedo averiguar es dónde ella tiene la parada aquí. Él dice que entra en el parque de pide. ¿Eh? Él dice que entra en el parque de pide. ¿Dónde te lo vamos a hacer aquí? Ellos me dicen a mí que es en el parque de pide. Me dijo el tipo ese. ¿De dónde era que usted venía? De Santiago, para ir a Salud Pública, para coger un carro derecho. De allá que me dan la patilla. Y ellos me tiran cuando me dio el ataque. Porque yo me rompí toda la cara. Me tiran por fuera. No es inmigrante. Yo viendo, me tiran, mira cómo estoy mojado. Bueno, a ver, me tiran yo viendo. Y yo iba para Salud Pública. Es que allá que me da un talega. Es el doctor de allá que me da la patilla. Salud. ¿Qué le quitaron qué? Me quitaron el boleto. Le quitaron el boleto para que no tome la referencia del vehículo. Le quitaron para que no tome la referencia del vehículo que hizo. No se pago el vehículo ni que placa. Mira, mira. No se sienta mal. Era bus, lo cometieron. No se sienta mal. Es que está creciendo. Yo trabajé así mucho. Yo me fui para Santiago cuando la niña y a Nora. Me nombró a mí. Yo soy reformista. Don, ¿y cuál es su nombre? Yo, Rafael González. ¿Y usted vive y reside exactamente dónde? En Santiago. ¿En Santiago? Yo trabajaba aquí. ¿Trabajaba aquí? ¿En qué parte de Santiago? En el calle El Sol. Abajo de Plaza Lama. Con mi abuela. ¿Y con quién usted vive allá? Con mi abuela. Con su abuela. ¿Cómo se llama su abuela? Mi abuela se llama Gladys Martínez. Gladys Martínez. Yo me llamo Rafael Martínez. Nosotros somos todos Martínez. Sí, eso es por favor. ¿Usted tiene algún número de teléfono? No tengo nada. Fue el que lo lavó y le dio agua. Entonces, usted me dice que la dirección es... La calle El Sol. ¿Número qué? Frente a qué negocio... Frente, frente a Plaza Lama. Ahí es que usted vive. Más para abajo. Ahí es que usted vive. No recuerda el color de su casa. A los 12 años, ¿le dice el tallo? Sí, sí, está bien. No me era para... No me era para... Y eso fue lo de eso, claro. Sí, está bien, papá. Ya, cálmese, cálmese. ¿Has un medicamento? Y me tiran, mira, me dejan botao. No me dejan en salud pública. ¿Cuál es el que te tiran? ¿Y dónde me tiran? ¿Y dónde me tiran a esta gente? Esos son bravos. ¿Y dónde me tiran a mí? Ahora no puedo buscar el comienzo porque ya es tarde. Pero eso es muy... ¿Y hasta acá los caros tienen que buscar a mí? ¿Y qué agarró? ¿Y dónde están los caros? ¿Y qué agarró? Oye, eso es una burla. ¿Y hace qué tiempo pasó el cáncer? ¿Tú qué tiempo tiene él aquí? Tiene muy media hora porque yo pasé... ¿Cómo se lo tiraron? ¿Por qué me tiraron? ¿Quién tiene él aquí? ¿Lo tiraron? Mira, no te sientas mal. No, no, porque el asunto no viene con eso. El asunto viene con la indignación de lo que ellos hicieron. Es un abuso. Es un abuso. Un abuso. ¿Tú sabes la vergüenza que yo he pasado? Yo he tirado. No, eso no es vergüenza, don. Eso no es vergüenza porque... No, eso no es vergüenza. Sin vergüenza son ellos que hacen eso. Se va a descontrolar entonces otra vez. No, Dios, papá. Ay, qué vergüenza ustedes mirándome así. No, eso no es nada. Mire, don. Mire. Don, oiganme lo que les voy a decir. Vergüenza no siente el que sale a robar y a matar en la calle. Usted no está haciendo nada. Porque uno tiene padre, ¿oy yo? Yo no tengo a nadie. Sí, pero usted no tiene a nadie. No, mira. Pues, mire, ahora mismo usted lo trae a él. No tenemos valor a familia. Eso es bueno ahí, pero, hermano. Este es mi abuela. Aquí alguien está en un vergüenza. Si yo tuviera ahí, yo hubiese llevado. Sí. El 5 que estaba más cerca. O sea, no se puede dejar ahí. No, yo voy a... No, pero ahorita estaba ahí. ¿Qué es la gente que estaba ahí? No, yo me he recogido. Yo me di duro. Sí, abrazo. Mira, ese tipo de mail, ese tipo de mail. Yo no me he más derecho. Pero mira lo que hacen. Le quitan el ticket. ¿Para qué? Porque el ticket te dice a ti el número de la unidad. Que se fue. Pero me encuentro extraño. La Guapa de Santiago cogiendo por aquí. No, yo me... Yo vengo de allá. No, yo estoy botado de... Él te dijo ahorita que venía del parque. Ah, ahora sí, ya. Porque ya, hasta ayer que llegan. Porque hasta ayer. Todas las Guapas, todas las Guapas que vienen de todos lados, ayer que vienen a par en la Duarte. Ellos lo botaron antes de la... ¡Duarte, Duarte! Si él lo botaron, botaron por ahí adelante. No se lo sacaron. El mar no iba a caminar muy lejos de acá. Yo estoy hijobiendo. A lo mejor ellos lo botaron por ahí por la independencia. Yo quiero que usted me paren de aquí. No me lo pueden sacar así, cuidado. No, pero... ¿Y para dónde te va ahora? Tranquilito hasta que se me pase. No, porque esos son ataques transitorios. Tranquilo, que ya está ahí tranquilo. Es lo que se me pase el golpe. Pero no, por nosotros no. Olvídate esa vaina. Mire, usted tiene que tener suerte. De que al momento que eso le pasó, toda esta gente estaba aquí. Porque bien pudieron haberlo tirado por un matorral ahí. Bien pudieron haberlo tirado. Y aquí a usted nadie le está dándole espalda. Y aquí todo el mundo le está escuchando. ¿Están le bajando bata con usted nunca? Mi abuela. ¿Quién quiere pelé? Yo soy el pez más de mi cariño. No se pone nada ya. ¿Se está esperando o se le pase? Ya me está pasando. Yo me he metido en la patina. ¿No se te partió ningún hueso? No, los golpes que tiene en la cara. ¿Cómo te veo con el brazo así? Estoy golpeado, mirálo ahí. Ay, mi hija, miro como a Tony. ¿Cómo tú crees? Yo caí así, pero usted no te cuento. No, 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 no. Yo me he metido su mano. A un canal por lo menos siempre. ¿Tiene un crédito? ¿Venga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?